¿Qué es la Argentina? El Dibu fue papá, fue papá y no pudo ver la hija todavía, no la pudo hacer papá, el chino igual, lo vio un ratito nomás, todo un ratito nomás, muchachos, y todo por qué, por esto, por este momento, porque teníamos un objetivo, muchachos, teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo, a un pasito, y sabe que es lo mejor de todo, que depende de nosotros, depende de nosotros ganar esta copa, así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar, con nuestras familias, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino, lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos, ¿sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en la Argentina, y dio la trapa, dio la trapa acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos, para que sea valido para todo, así que se hagamos conciado y tranquilo, que esta la vamos a llevar para casa.